Hola, muy buenas ¿Qué tal chavos? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Esta vez de Pac-Man O Pac-Man, no sé Este jueguito, bueno, me lo recomendó mi papá O sea, dijo que lo juegue Así que bueno O sea, no, no Lo de subir a mi canal, lo quiero yo para Porque sinceramente Es que no tengo ningún juego para subir Porque me borré todos Y el Minecraft también Después de un día me lo voy a volver a descargar Y voy a continuar con la serie de Minecraft Pero Pero, 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 pero Un chavos Estos son los laberintos, chavos Bueno, chavos Ahí cargó Bueno Vamos a jugar al gratis Porque yo voy a subir cada uno Yo ya tengo varios Porque Básicamente No, para aquí Uno No Eh Iba chavos Oh No sé cómo lo hice Vamos chavos Ah No La frutilla O la cereza No, no hay frutilla Hay una frutilla Pero no en este momento chavos Chavos Las pastillas Grandotas Las dejamos Por después Chavos Porque Oh Casi me la como Mirá Cien puntos Chavos Chavos Le vamos a darle una vuelta Chavos No Am 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 Vamos chavos Oh No Me la volví a comer Muchachos Son Ningún fantasma Medio Blanquito Hay un Obby de Roblox Que se puede jugar al Pac-Man Chavos Ah Miami Ven conmigo Sweet Twist Miam Vamos chavos Me falta este Vamos chavitos Que lo conseguimos Deja su like Para que me Para que Gabo Se termine el juego Oh Ya me la pagué Vengan chavos Vengan No tengas miedo No tengas miedo De juntarte con Pac Gabi Con Pac Am Me comí todas las bolitas Chavos Pipu 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 Papapaparaparapá Vamos chavos Bueno Eso ha sido todo el video Por hoy O sea Fue de acá Acá el video Espero que les haya gustado Igualmente Así que nos vemos Hasta el siguiente Chau chau